Bueno gente, pues buenas tardes, buenas tardes. Ya habíamos comenzado con este problema, ¿no? La vez anterior, ¿verdad? Hicimos todo el análisis, ¿quién? D.C. D.C. Ya, es una tremenda ecuación de mi mano, ¿verdad? Era cuadrático, usamos la cuadrática, ¿verdad? Y averiguamos dos valores de dinero, ¿verdad? ¿Y qué uno hace? Averigua los dos valores de ID mayúscula. Los dos son positivos, pero uno coge cuál? El más pequeño. Ese es el ID mayúscula. Sí, ya hicimos el análisis D.C. Eso fue el L.U.R., ¿sí? Pero hoy, hoy nos toca hacer la vez, ¿quién? Hacer. Eso es lo prometido. Lo prometido, ¿verdad? Entonces, quizás usted lo tiene así, ¿verdad? Te lo quito pensar. Te lo quito pensar. Miren, pongale la fuentecita a cero. La verdad es que el libro se le da así, pero ustedes, sí, póngale la fuentecita. Creo que el voltaje que entraba, ¿verdad? Yo, yo, no he dado un to, ¿verdad? Pero, yo tenía que abrir el libro, ¿verdad? Hoy, ya está. Y el voltaje que entra es 20, es 20 milivoltes. 20 milivoltes, ¿verdad? O sea, eso va a haber un osciloscopio, ¿verdad? Está feo, ¿verdad? Es el modelo osciloscopio. Hay que ponerla más grande, ¿verdad? Para poderla ver, para poderla ver, para poderla ver la vienda. Muy bien. Pero nosotros vamos a, tenemos que determinar, para variar, ¿verdad? La ganancia en voltaje. La ganancia en voltaje. ¿Estamos claros? Claro, ok. Pues, pues, gente, ya de mucha gente lo copió, muy bien. Mucha gente lo copió y lo va a copiar muchas veces, ¿verdad? Es así. Lo va a copiar muchas veces, ¿verdad? Ok, ok. Fíjense bien, el otro día usted vino y, usted vino y, y borré esta línea, ¿verdad? Borré esta línea y, y, y le puso otro VDD, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí? Y, entonces, y ahí, le puso otro VDD de, de, de 20 voltios, ¿verdad? Y, en el, en el análisis de ese, ¿verdad? Aplicó un diesel de voltaje, ¿verdad? Sí, le va a aportar. Ajá, y, 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 y entonces, sí, y, 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 y tiraste esto a corto. Tiraste esto a corto para averiguar el voltaje de Thevenin. Y averiguaste la resistencia de Thevenin. Y todo esto, ¿verdad? Todo esto lo conectaste al circuito equivalente de Thevenin. Todo eso lo hiciste en luz. Ahora eso va a haber. ¿Cómo? El intento va a haber. Ah, bueno, ahora vamos al análisis, ¿qué? Hace. Al análisis hace. Pero, déjame repasar el lunes todavía, ¿verdad? El lunes, los capacitores... Adiós, se me quedó el capacitor light. Se me quedó, se me quedó, se me quedó el capacitor light. Sí, tiene, tiene, tiene un, un CS, ¿verdad? Sí, es importante, ¿verdad? O sea, el capacitor de qué? De bypass. Es un momento dado el laboratorio, vamos a quitar. Sí, lo vamos a quitar. Capacitor de bypass. Ustedes le llaman C1 y este C2. Y la fórmula cambia, ¿verdad? Y la fórmula cambia, ¿verdad? Muy bien, fórmula de ganancia cambia. Muy bien, voy a decir. Fíjate, este problema no tenía NL. Pero vamos a hacerlo bien en general. Vamos a decir que en algún momento podría estar la qué ahí. La NL. Se la voy a colocar. Está bien, se la voy a colocar la NL. Está bien. Ok. Pues vamos, vamos a hacer parle cositas. Vamos ya a comenzar el análisis, ¿qué? AC. El análisis AC. Jóvenes, ¿qué ustedes creen que yo voy a hacer con los capacitores? Con short. ¿Ah? Con short. Los capacitores para NL tienen en short. Gente, eso es en electrónica 1. En electrónica 2, tú vas a tener que poner, ¿verdad? Quizás, ¿verdad? Menos J, ¿verdad? Vas a tener que poner menos J por XC, ¿verdad? Donde XC es 1 sobre qué? 2 pi FC. Sí, tú vas a hacer eso en electrónica 2. Aquí no. Están locos porque llega el electrónica 2, ¿verdad? No. ¿No? Es electrónica 1 de esta cañón, ¿verdad? Imagínate electrónica 1 cuando haya menos J, ¿verdad? No, pero, este, ayudamos, ayudamos. Siempre, siempre hay ayuda. Siempre las tutorías. No, pero, eh, 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 intentamos buscar la manera de que sea más cómodo. Sí, 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 intentamos buscar la manera de que sea más cómodo. Así que, no, pero no, no te preocupes. No te preocupes. Está bien. Así que, como es electrónica 1, olvidamos de esto. ¿Y qué vamos a hacer con el capacitor? Un short. Un short. O sea, la frecuencia al ser 5,000 hertz, uno dice, caramba, 5,000 hertz, ese XC, sumarle, qué sé yo, mil, oh, mil, oh, mil, cosas así, ¿verdad? A un XC tan bajito, ¿verdad? Uno dice, ah, cero. Y este también, ¿qué hacemos con él? Un short. Y la frecuencia al ser 5,000 hertz. Y la, ah, 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 sí, y, ah, y este, el acople, short, y este también, ¿qué? Un short. Muy bien. Estás loco por copiar, yo lo sé. Estás loco por copiar, yo lo sé. ¿Qué vamos a hacer con la batería DC? La ponemos a grabar. La ponemos a grabar. La ponemos a grabar. Y esta batería DC, la ponemos a grabar. Y yo voy a dar un stop un momentito a la cámara, para que usted se copie eso. Pero yo sé que usted está loco por copiar. Y si me ve por YouTube, le da un momentito a stop al video. Y se copia eso. Ya mismito. Ya mismito vamos a copiar el otro, ¿verdad? Yo le voy a dar break también para que se copie otro. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero vamos a hacerle arreglos a este. Porque ese cable ahí por encima. Eso no está cruzado ahí, ¿verdad? Ese cable está por encima, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer con R1 y R2? La ponemos en paralelo. La ponemos en paralelo, ¿verdad? Porque como que ese cable ahí por encima, ¿verdad? Así que vamos a borrar aquí. Ya mismo copia, ¿está bien? Yo le doy break para que copie. ¿Ves? O sea, que lo que vamos a hacer es que vamos a poner una solita, ¿verdad? ¿De cuánto? De... De paralelo. ¿De quién? De R1 en paralelo. ¿Con quién? Con R1. ¿Sí? Ya mismo copia. Ya mismo copia. Gente, una cosita. ¿Ah? Está bien, está bien. Lo dejamos en letra un ratito. Ah, sí, porque ya tú lo tienes. Ese era Tm. Ese era Tm también. ¿Dónde la pasa aquí? Porque se va a ir para ser divina. Sí, ¿verdad? Se va a ir para ser divina. Sí, ¿verdad? Por el bypass, se elimina la quién? La RS. Pues la borramos de ahí. ¡Fua! ¿Y qué ponemos ahí? En paralelo. ¿Tú crees? No, no, no. Aquí va un yombre. Aquí va un yombre. ¿Sí? RS. Y tú lo que quieres decirle es que ahora RL y RD están en qué? Están en paralelo también. A ver, por tanto, yo puedo borrar eso de ahí. Yo puedo borrar eso de ahí. Yo puedo borrar eso de ahí. Y esa RD que estaba de aquí hasta acá. ¿Eh? Porque yo la puedo poner, ¿cómo? En paralelo con RL. ¿Sí? ¿Y yo puedo hacer eso? Sí. Ok. Entonces, vamos a poner RL en paralelo con quién? Con RL mayúscula. ¿Verdad que sí? Con RL mayúscula. ¿Verdad? Y entonces, este, déjame que este no se ve muy claro, este jumpercito en el video. Ajá. Ahí hay un jumperito. Yo voy a dar un brequecito porque usted se copia eso. ¿Verdad? Y en YouTube, ¿verdad? Pues le para, ¿verdad? Y se copia eso. Muy bien. Vamos a parar un momento. ¿Usted se acuerda? ¿Ya copiaron esto? Usted se acuerda cuando trabajábamos con los BJT, ¿verdad? Cuando usted tenía un BJT, cuando usted tenía un BJT, cuando usted tenía aquí el BJT, que tenía la base, tenía el emisor y tenía el ¿quién? El colector. ¿Usted venía, borraba el BJT? Y colocaba, vamos a ver, colocaba. En la base, colocaba un jumpercito. En el emisor, ¿qué colocaba? RL. RL minuscule. Muy bien. Te estaba acordando, ¿verdad? Este es el emisor. Esta es la base. Y en el colector, ¿qué colocaba? Una fuente de corriente, completando el KC. Una fuente de corriente, ¿verdad? Para completar el KC. Muy bien. Una fuente de corriente. ¿Y de qué era esa fuente de corriente? Y C por B. Y C, que es igual a N. La Y C es igual a quién? Peta C. Peta C por quién? Por IB, donde IB es esto, sí. IB minúscula, y esto es IE minúscula. Eso, ¿verdad? Y uno borraba el transistor, ¿verdad? Y sustituía eso. Está bueno el repasito, ¿verdad? Pero usted dice, ¿profe? No, ya esa historia pasada. Ahora vamos a los qué? A los JPEG. Vamos a borrarla ahí. Vamos a buscarle eso. Vamos a buscarle eso. ¿Ves? El JPEG. El JPEG, mira. El JPEG tiene un ¿Quién? Tiene un G. Aquí del JPEG, este es el ¿Quién? El DRAIN. ¿Y este es quién? El SOURCE. Ah, perdón. Si usted tiene el JPEG. Viste, lo copié así, mira. Lo copié así. Que a veces me da con escribirlo así. El JPEG. En vez de con la flechita para aquí, la flechita para aquí. Esos otros libros lo tienen así. ¿Está bien? Pero como quiera que sea, ¿esto es el quién? El GATE. El GATE, esto es el ¿Quién? El SOURCE, esto es el ¿Quién? El DRAIN. ¿Pues sabe qué? Que usted va a coger el GATE, y usted va a coger el GATE, y el GATE lo va a poner en el circuito abierto. Un palo ahí en el circuito abierto. Un palito ahí en el circuito abierto. Eso va a ser el GATE. El GATE lo va a poner en el circuito abierto. Entonces, en el DRAIN, en el DRAIN, va a poner una fuente de corriente en el DRAIN, ¿verdad? Y aquí va a poner el ¿Quién? Aquí va a poner el SOURCE. No, aquí no hay resistencia. No. No, es meramente un YOK. Un SOURCE, y aquí va a poner el DRAIN. Aquí va a poner el DRAIN. Y entonces, esa fuente de corriente es GM, GM por FGS. En vez de BETA AC, por ID, es GM por el voltaje de GATE SOURCE. Material nuevo, ¿verdad? Material nuevo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pero entonces, estos dos compañeros que están allá atrás están sorprendidos. ¿Por qué? Porque ellos no están en el laboratorio. Aunque no hemos cubierto tanto. Esto no hemos discutido en el laboratorio. Pero por lo menos ellos, como están en el laboratorio, ellos vieron quizás hoy, o quizás en el laboratorio pasado, una formulita para GM. Les abro el manual para que me la digan. La formulita de GM. Muy bien, muy bien. Vamos a ponerle aquí la formulita de GM. En dos veces IDSS, ¿verdad? Entre la magnitud de... Y DSS, ¿edivido entre quién? Entre la magnitud de VGSO. Ajá. Pero aquí, aquí voy a usar otra letra. ¿La magnitud de quién? Del pinch off voltage. Es lo mismo. El VGSO o el pinch off voltage. Es lo mismo. ¿Para qué? Como aquí estamos en la clase, estamos acostumbrados a usar el pinch off voltage, pero vamos a usar el pinch off voltage. Chana, sigue, continúa. Paréntesis. Paréntesis. Uno menos. VGS. VGS. Entre VB. ¿Entre quién? VB. Entre VT. Pero sin magnitud. Sin magnitud, gracias. Sin magnitud, gracias. Hiciera paréntesis. Sí, hiciera paréntesis. ¿Y no va al cuadrado? No. No, no va al cuadrado. Oye, la razón de Shopee va al cuadrado, ¿verdad? Hay que tener cuidado el día del examen. Es porque no se manda, ¿verdad? Y ya, la razón de Shopee. Bueno, pero esa es la fórmula para quién. Para el GM. Para el GM. Muy bien. Para el GM. Gente, y me voy a convertir en maestro de primer grado. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Gente, yo, 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 yo. A mí me gusta cuando doy electrónica a uno, tener cuidado con letras mayúsculas y letras minúsculas. Sí, 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 sí. Y me gusta, ¿verdad? Es convertirme en profesor de primer grado. De vez en cuando. Porque es como un poquito chistecito, ¿verdad? No, no. La que tú ves que me gusta recalcar que este BGS que está aquí y este BGS no son los mismos. Ah, porque este BGS es en quién? Es en AC. Y este BGS que está aquí es el de quién? Este es el DC. Este es el DC. Y este aquí es quién? El de AC. El BGS, el BGS de AC usted lo tiene en el lunes. ¿Ok? ¿Ok? Pues, 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 pues vamos que para luego que es tarde. Para luego que es tarde. Vamos a calcular el GM. Vamos a calcular el GM. Entonces el GM es dos veces quién? La IDSS que se me olvidó la IDSS del lunes. Creo que es 12 mil. Checate a ver. Si es 12 mil. Cero punto Ciento punto 47 mil en BGS. Y de ESE? No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. SS No, no, la del lunes La del lunes 12 mili 12 mili Si, 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 olvidaste del laboratorio Un ratito Y el VP es negativo 3 Y el VP es negativo 3 Estamos resolviendo El problema es Continuando con el problema del lunes Si, lo pegué El argumento Como tienes el manual de laboratorio abierto Está bien, pero si Es, ¿es cuánto? 12 mili Punto 012 Ampere Esos son 12 mili Si, si es para ponerle unidad básica Yo, usted Usted no sabe rodar mucho el punto Ponga 12 Doble E A la menos 3 Dividido entre la magnitud de quién De 3 De negativo 3 Que va a dar 3 ¿Verdad? Si, si La magnitud de Pero la magnitud de Pero la magnitud de No tiene valor Está bien Pues, Ana Puede ser que tenga Pero ponemos 3 ¿Verdad? Para facilitar la calculadora Pues ponemos dividido entre 3 Si, si, si Está bien Lo ponemos nosotros Que es positivo Pero entonces Cuando vayas aquí Aquí si tienes que ponerlo ¿Verdad? 1 menos quién Aquí debajo Vas a tener que poner el quién El negativo 3 Entonces aquí Como tú muy bien me dijiste No es la qué No es la magnitud Y hay que qué Hay que utilizar Reglas de quién Reglas de signos Ah, pero usted Ese VGS de ese Me dice el del lunes El del lunes Yo a mí se me olvidó Negativo 0.97 voltes Negativo 0.97 ¿Qué? Volte 0.97 voltes Muy bien Muy bien Eso fue el VGS del lunes Muy bien Ah, pues ya Vamos a darle un brequecito Para que usted Meta todos esos números En la calculadora Fíjate Esta mañana Este hombre Ponía Ponía resta ¿Verdad? Y los dos negativos Yo Si hubiese sido yo Yo aplicaba Reglas de signos Porque mentalmente Negativo Negativo Positivo Y yo vengo Meramente resta Como que ayudando A la calculadora ¿Ves? Pero entonces Y aquí Hay que ayudar A la calculadora Como tú dices Le ponemos positivo ¿Verdad? ¿Verdad? Así que Me van calculando Voy a dar un esto Para que usted Calcule el Gn Muy bien Para que usted Calcule el Gn Pues si Dio 5.40 ¿Y qué? 5.41 5.41 5.41 Ajá Milisiemens ¿Verdad? La abreviatura es la S ¿Verdad? Pero ese es Simenis ¿Habían visto esa unidad antes? En física En física En física Y en En fundamento En fundamento En fundamento En fundamento Es ser recíproco De la que? De la conductancia Esa es la unidad De conductancia Conductancia Es el recíproco De la recíproco Sí, sí, sí Esto es Esto en sí Gn Es una qué? Conductancia Gn Gn Es una conductancia ¿Está bien? ¿Está bien? Ok, gente Ok, gente Ya mismo Vamos a A borrar A borrar Este transistor Ya mismo Vamos a borrar Este transistor Y vamos a sustituir El modelo El modelo que Hace El modelo hace Pronto de sustituir El modelo, gente Yo puedo Este es un modelo De los más sencillos Que hay para el J ¿Ves? Hay uno Más complicadito El más complicadito Es Que en paralelo En paralelo A esa fuente Se le puede poner Una resistencia Y esa resistencia Se le conoce Como R R D Minúscula Es como Es como decir Ajá Una R Lo único que Que la La R Del transistor Va en serie En el En el emisor Esta R Va en paralelo En paralelo A la fuente De corriente Y entonces Uno Ustedes A ver si Este hombre Se acuerda Llegaron a ver En fundamentos El teorema De source conversion Conversión De fuente De corriente A fuente De voltaje No Un día De esto Lo que pasamos Dice Él Él La ha cogido Conmigo Pero Yo creo Que Source conversion ¿Te acuerdas? Cuando Tienes Cuando Tienes Una fuente De cojiente Para darle A una resistencia Y lo querías Convertir A una fuente De voltaje En serie Con la resistencia En DC Creo que En DC Por eso ¿No te acuerdas Como era? No Era Era coger El amperaje Multiplicarlo Por la resistencia Esa Esa era la fuente De voltaje Y había que ponerlo ¿En quién? En serie Por la resistencia Es el teorema De source conversion Pero Vamos a pichearle Todo eso Está bien Y Es más Vamos a pichearle Por ahora Vamos a pichearle Esa qué Esa resistencia Para Para no complicar Tanto la cosa Porque Un curso De grado Asociado De un curso De grado Asociado Así que Vamos Vamos a utilizar El modelo Más sencillo El modelo Más sencillo ¿Cuál es el modelo Más sencillo? Vamos a borrar El transitor Light Lo borré Ya mismo Copio Yo te voy a dar A que copio ¿Qué vas a hacer En el gate? ¿Un qué? Un circuito abierto Ya está Eso es lo que vas a hacer En el gate La ig Es cero Ah porque la ig Es cero La ig Es cero Muy bien Sí, sí, sí La ig Ah, vamos a escribirlo De una vez La ig Minúscula Es cero La ig Minúscula Es cero ¿Y qué vas a poner En el dren? La fuente de corriente La fuente de corriente ¿Y cuáles son pedales? ¿Qué escribo aquí? GM 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 Por DGS ¿Y qué va aquí? ¿Verdad? Un short ¿Verdad? Hasta ground ¿Verdad? ¿Viste? Oye Que bueno Que aquí lo cabiera Un short Imagínate que quitemos El capacitor ¿Qué va a estar ahí? No, no Si lo quitamos En el laboratorio En un momento dado Mandan a quitar El capacitor ¿Ves? Si esto aquí Es el source Este es el source ¿Este es quién aquí? El drain ¿Verdad? Pero ¿Qué pasa si lo quitamos? ¿Aparecía ahí la quién? La resistencia La 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 RS ¿Verdad que sí? La RS Muy bien Muy bien Ok 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 Pues Espérate Les dije que le iba a dar Break para copiar ¿Verdad? Pues vamos Copio Un break Vamos Ahora en letra Vamos a determinar La fórmula La fórmula Para la ganancia En voltaje ¿Verdad? Pues fíjense bien ¿Qué es ganancia En voltaje? Pues Coger el voltaje De salida Y dividirlo Entre el voltaje De entrada ¿Verdad? Muy bien Muy bien ID por el paralelo ID por el paralelo Muy bien Bueno Hay que tener un chispito de cuidado Pero sí Es por el paralelo ¿Verdad? Es por el Es RL En paralelo ¿A con quién? Con RL Eso es verdad Con RL Pero ¿Pero quién es ID? ID Esa corriente Esa corriente Tienes que mirar La detención ¿Verdad? Y conté Esa corriente Es fácil Negativo Negativo ¿Quién? Negativo GM Por VGS ¿Viste? Sí La corriente Que va Esta corriente Está en esa dirección En la otra dirección ¿En qué? Negativo GM Por VGS ¿Está bien? Ok Entonces Entonces Gente Yo no voy a poder Calcular la ganancia En voltaje Así les pasa Así que ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a ver si ¿Saben qué? Vamos a hacerla ahora Vamos a hacerla ahora Un Un KBL Un KBL medio extraño Así que aguantense Vamos a hacer un KBL Por aquí Empezando aquí Seguimos por aquí Seguimos por allá Y vamos a brincar Y vamos a brincar Por aquí ¿Saben por qué Vamos a brincar Por ahí? Ah Porque necesitamos El voltaje ¿De quién? ¿Ah? El voltaje De Gate Assault ¿Lo viste? Te lo marca ahí ¿Para qué? ¿Ahí hay un voltaje? ¿Ahí hay un voltaje? El mismo ¿Cómo es? Eh Bueno En DC sí En DC sí Pero en Aceno Ajá Porque Sí Es verdad En DC En DC Creo que es el mismo Es el negativo Del voltaje Que hay en RS Pero aquí no hay RS Lo que pasa ¿Sí? Así que Vamos a ver ¿Cuánto es VGS minúscula? ¿Está bien? Yo entiendo Lo que tú quieres decir Sí En el En el En el En el En el En el VGS mayúscula Dio el Dio el Dio el negativo Del voltaje Del source Pero aquí no Pero aquí no Así que Vamos a ver Cuánto es VGS minúscula Pues viene Y es por KBL Inclusive El VGS mayúscula También es por KBL También ¿Estamos? Me gusta tu comentario ¿Te gusta? Sí, pero Pero gracias por el comentario Una cosa es VGS minúscula Y otra cosa es VGS ¿Quién? Mayúscula ¿Está bien? Así que Bien KBL Está bien Vamos a ponerle letra Yo sé que 20 mil voltios No, pero Menos VI Menos VI Ajá Ajá Más VGS ¿Ah? Más VGS ¿Igual a quién? A cero ¿Quién es VGS? VGS V V Que bueno que aquí no había resistencia Si aquí hubiera habido resistencia ¿Verdad? ¿Qué resistencia puede haber aquí? La RS La RS ¿Verdad? La RS Lo hacemos ahorita Ok Ok Sin adelantarme a los hechos Sin adelantarme a los hechos ¿Qué podemos hacer aquí? Ya tenemos GF Ya tienes GF Pero quieres VGS Tú tienes esta copia ahí Tú tienes esta copia ahí ¿Sí? ¿Está concierto la tienes copia? Pues mira Copieta la de nuevo ¿Qué vamos a hacer aquí? No Ah bueno por VI Exacto Por VI Pero yo quiero calcular una fórmula de ganancia Ah pues Divido en dos lados ¿Entre quién? Entre VI Entre VI Ah pues La ganancia en voltaje La ganancia en voltaje ¿Quién es? Acabas de decir Menos M ¿Verdad? Menos M ¿Por qué? Por RL En paralelo con quién? Con RT Esta es la ganancia en voltaje Por voltaje ¿Estamos? Pero ahora sí Vamos a calcular la ganancia en voltaje Vamos a ya calcularle el número Ganancia en voltaje A sub V Igual ¿Negativo quién? 5.41 5.41 Por 10 a la qué? A la de los 3 Eso es cine Entonces ¿Y RL en paralelo con RD? ¿Yo tengo RL? Ah pues sería RL ¿Cuánto es RL? 2 kilos 2 kilos Ah pues sería Por 2 Por 10 a la quién? A la 3 A la 3 Entonces Siemens y ómeo ¿Qué pasa con Siemens y ómeo? No, cancela Sí, porque Siemens Es lo mismo que Siemens Es lo mismo que Uno sobre otro ¿Está bien? Eso es lo que es Siemens Uno sobre otro Pues cancela ¿Y cuánto está negativo qué? Yo no sé ¿Negativo qué? Negativo 10.82 unidades No tiene No tiene La ganancia de voltaje Sobre voltaje ¿Verdad? ¿Está bien? Ahora me Me gustó Lo que tú ibas a decir Él quería Yo creo que eras tú Tú querías sustituir el BI Desde aquí ¿Verdad? Alguien como que Yo creo que eras tú No, pero Yo quería Yo quería en verdad Como que Desarrollar esta qué Esta fórmula Esa es la fórmula ¿Verdad? Entonces Que yo te tengo que escribir En el examen ¿Verdad? Es un copy and paste Junto con los polinomios Esos Horrendos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? Ok, ok Pero Pero entonces Pero entonces Si a mí me dan Que BI Es 20 milivoltos ¿Qué yo hago? Eso como que No estuvo claro En el examen En el examen pasado Si BI es 20 Y ya yo por fórmula Yo calculo A sub V ¿Qué yo digo? V entre BI Es A sub V ¿Verdad? Ah, pues que ¿Cómo calculo V? Multiplicando por BI Multiplicando por BI Así que vamos a volver por aquí ¿Verdad? Vamos a volver por aquí Entonces ¿Qué digo? Que BI es ¿Quién? BI es A sub V ¿Verdad? Multiplicado por quién? Por BI O sea que BI es ¿Quién? Los negativos 10.82 Multiplicado por quién? Por 20 milivoltos Me dicen el B Negativo 0.22 voltios La una es 20 milivoltos La otra es 220 milivoltos Oye, ¿Qué significa ese negativo? Porque el DMM puesto en AC No da negativo ¿Qué significa el negativo? Eso tampoco estuvo claro En el examen pasado No, no sé ¿Qué? ¿Qué está aquí? Que está fuera de fase Que está Que en el osciloscopio Se vería fuera de qué Fuera de fase Eso es correcto Eso es lo que significa Ese negativo Pero El DMM puesto en AC No da negativo Nunca Donde único da el DMM negativo Es puesto en quién En DC Pero sí En los osciloscopios Tú la verías Fuera de quién Fuera de fase Eso es lo que significa el quién En la pizarra En la pizarra Eso es lo que significaría el quién El negativo ¿Claro? Ok Ok Gente, pues Aprovechen a copiar Porque yo voy a borrarlo todo Yo voy a borrarlo todo Y para que Y para que vayan copiando Si quieren Vamos a hacer Aunque Deberíamos hacer lo mismo Pero Quitando el quién Quitando el capacitor De bypass Lo que hace Lo que manda el laboratorio Vamos a quitar el capacitor De bypass ¿Verdad? Y si yo quito el capacitor De bypass ¿Qué hay ahí? ¿Una? Una 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 Así que Aprovechen y copien Todo esto de nuevo Y yo voy a borrar Todo eso ¿Está bien? Yo voy a borrar todo eso